¿Qué tal soplos viajeros? ¿Os acordáis de aquellas tertulias de Barcelona y de Madrid, de Café Gijón, de Escuatra Gats? Pues bueno, soplos viajeros vamos a hacer algo parecido y diferente. Vamos a hacer nuestra primera y nueva cena tertulia con duende. Estamos ubicados en el restaurante de El Garufés, de aquí de Aleya, en Barcelona, y os voy a presentar a uno de los dos protagonistas de esta cena. Es Rosa González, doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Barcelona y también doctora Nori Xausa por la Universidad de Irlanda. Ella es una gran curiosa e investigadora de la cultura popular. Entonces, sin desvelar más del contenido, dinos qué título tiene la charla que nos vas a hacer. Mira, como el tema es muy amplio, lo que propongo es acortarlo, acotarlo, y centrarnos en el consumo de alcohol en Europa en términos de barbarie y civilización. Que esta dicotomía, con fundamentos más o menos claros, se ha utilizado mucho para referirse a tradiciones del norte y del sur de Europa. Bueno, yo pienso que realmente nos va a dar una tertulia increíble y que vamos a tener muchísimas cosas de las que hablar a propósito de lo que ella nos va a explicar. Por lo tanto, Rosa, perfecto, encantado de que estés con nosotros el día 15 y deseando que llegue. Muchas gracias. Bueno, y estamos con el otro gran protagonista de la cena tertulia de Soplos Viajeros, que es Gonzalo Rivier. Gonzalo Rivier es el propietario del restaurante El Garufés de Aleya. El Garufés, para la gente que es de fuera de Cataluña, es el algarrobo, o los algarrobos, mejor dicho. Y es una persona joven, como ya habéis visto, que se embarcó aquí en Aleya en el 2013 y reconstruyó un poco este restaurante y le ha dado muchísimo aire nuevo. Entonces, Gonzalo, tú explícanos un poco la filosofía de tu cocina, de tu restaurante, tu filosofía de cocina en este sitio. Bien, para nosotros, desde el primer momento, lo más importante ha sido la búsqueda del producto. Basamos nuestra oferta en encontrar a aquellos productores que hagan un producto ecológico, que estén a menos de 100 kilómetros a la redonda, idealmente, y gente que tenga pequeños proyectos, que mimen muchísimo, que estén muy encima, que lo hagan de manera muy pasional, que es la manera que tenemos nosotros de trabajar después en la cocina este producto. Exacto. Entonces, hacemos interpretaciones muy ligeras alrededor de grandes productos, y ya está, intentando hacer intervenciones respetuosas. O sea, sin quitar el pan alza al producto, ni intentar tampoco potenciarlo, simplemente tal como es. Entregar lo que nos han entregado a nosotros grandísimos productores que vienen cada semana a casa. Y el vino también, otro factor importante en este restaurante, lo sé. Es muy importante, no podría ser de otra manera, estando en Aleia, la denominación de origen más antigua de España. Para nosotros el vino no es solo algo que nos parezca importante para el restaurante, sino que es una pasión también, es un mundo que nos apasiona especialmente. Tenemos una bodega importante para un restaurante de nuestras características, que estamos alrededor de las 90-100 referencias, y damos, de la misma manera, mucha importancia a pequeños proyectos, proyectos familiares, bodegas pequeñas, producciones pequeñas. Tenemos una carta de vinos muy viva, que cambia continuamente, que continuamente entran nuevas referencias, porque son producciones pequeñas que se van acabando, y hacemos muchísima investigación, tanto buscando producto para la cocina, como buscando vinos para la bodega. Bueno, y por último, define tu cocina en cuatro palabras clave. Proximidad, ecologismo, pureza y sabor. Perfecto, nunca mejor dicho. Bueno, pues tertulia, cena, con duende, cultura, gastronomía, vinos, rosa, Gonzalo, alzarrufés, lo tenemos todo. El día 15 de junio a las 9 de la noche, os esperamos aquí para esta nueva cena de Soplos Viajeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!